Cuatro meses, hace poco, sí. ¿Qué le sucedió? Y bueno, como le dije, yo soy ingeniero, o sea, 30 años de experiencia, sí, recibido en el ITBA, que es una universidad especial, sí. Y bueno, tuve la desgracia de encontrarme con gente de la peor, que me enteré tarde, me estafaron, qué decir, nada, ¿eh? ¿Qué fue lo que perdió? Todo, absolutamente, todo. Nos decía recién, a ver, ¿perdió la vivienda, perdió su casa? Sí, ahí hubo otra estafa en el medio, o sea, acá la justicia solo funciona para los transfugas, ¿sí? Para la gente honesta no, no existe. Entonces, como la persona al que le alquilábamos la casa es un traficante de cocaína, anda con tráfico de mujeres, y provee justamente cocaína y mujeres a la policía. Entonces, son muy amigos, ¿eh? Con esa situación irregular, usted pierde la casa, ¿y cómo toma esta decisión de venir a la terminal? ¿Cómo fue el proceso? Y el proceso fue por que quedamos sin la vivienda y caímos acá. O sea, por suerte, ¿no? Porque el ambiente es bueno, salvo, bueno, excepciones. La gente nos trata muy bien, es correcta. ¿Está en todo momento aquí junto a su esposa? Eh, sí, sí. Y yo como ingeniero no conseguí más trabajo porque en este país hay una directiva que gente mayor de 30 años no se le dé trabajo, con mis antecedentes y todo. ¿Dónde trabajaba usted puntualmente? ¿Qué hacía en todo lo que es la ingeniería? Yo, lo que se llama Project Leader, o sea, yo desarrollaba los proyectos, los supervisaba y hacía la puesta en marcha y el seguimiento, ¿sí? Y trabajé en una empresa bastante importante del área de packaging, que es Interpac. Y después, bueno, se dieron las cosas que apareció un trabajo acá en Santa Fe que prometía, la verdad, ser interesante, pero era todo mentira porque esa fábrica, después me enteré cuando me echaron, o sea, yo me enfermé en esa fábrica de una enfermedad mortal y aprovecharon eso para, como la justicia acá la manejan los tránsfugas, para echarme. En ese proceso me enteré que sí, la fábrica era una pantalla de los narcos de Fedrina, para lavar dinero. ¿Eh? Mire qué lindo, ¿dónde fui a caer? ¿Cuánto hace que usted no tiene trabajo? Uy, como siete años, ocho. Sí, yo busqué, o sea, busqué por internet y veía que si bien con mi currículum, que es bastante, digamos, importante, encajaba con lo que se pedía, no había respuesta. Hasta que empecé a mirar, mirar, y el patrón era que, claro, yo ya soy un viejo de 60 años. Usted antes me dijo que lo despidieron por una enfermedad terminal. ¿Usted tiene una enfermedad en estos momentos? Sí, sí, no tengo dinero. Yo debería recibir atención médica, que es muy cara, no la puedo pagar, obvio, ¿sí? Ni la cubren las obras sociales. Esta enfermedad se llama histoplasmosis y es un hongo que invade todo el cuerpo y va atacando de manera, digamos, aleatoria distintos órganos y los destruye. A mí me falta más de medio pulmón, más toda una serie de secuelas, ¿no? Sí. ¿Qué come usted, por ejemplo? Bueno, hay varios grupos así solidarios que vienen y traen comida, comida buena, sencilla. No, la verdad es para felicitarlos, porque sale del bolsillo, digamos, ya sea de alguna organización que llevo evangelistas, por ejemplo, o privados, y es lo que normalmente comemos, ¿no? Muchas gracias. Espero que les sirva. Espero que les sirva. Bueno, hagamos esa. Gracias. 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 Gracias.